Queremos cerrar esta emisión especial de este día refiriéndonos ahora a la larga y a la amplia intervención de Estados Unidos en nuestra América Latina. Una de sus herramientas es la llamada USAID, un mecanismo de injerencia ideológica que busca desestabilizar gobiernos progresistas de la región. El caso reciente de Bolivia demuestra cómo USAID sigue operando en Latinoamérica. Desde 2008 el presidente Evo Morales se le acusa de conspirar contra su gobierno mediante penetración ideológica en los movimientos sociales, conllevando al país a más conflicto, caos y desestabilización. Por eso Evo Morales expulsó a USAID de Bolivia. Ecuador hizo lo mismo este año. El gobierno de Correa sacó de su territorio al organismo. En el caso colombiano USAID permanece, movimientos sociales denuncian que actúa como aliado del gobierno y que diseña y ejecuta políticas sociales y económicas que aseguran la acción y presencia de transnacionales estadounidenses que se apropian y explotan el patrimonio colombiano.